Aquí está el día que se le ha dado de alta a Tildi. Se ve la sutura de la cirugía. Se va a ir con reposo por 15 días y regresará para quitarle puntos en esos 15 días. Aún necesitamos donaciones para costear su cirugía, por favor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos y gracias a los donantes que nos permiten poder tener los recursos económicos para poder pagar este tipo de cirugías y atención médica de los animales que lo necesitan. Esta es la familia que la reportó y ellos nos comunican que la van a adoptar. Así que ya es un paso menos con ella porque ya va a tener un hogar permanente para toda su vida.